Hunter Schaefer confirma que fue novia de Rosalía. ¿Se confirma un rumor que ha rondado internet por varios años? Sí, Rosalía y Hunter Schaefer tuvieron un romance. De hecho, cuando la cantante española publicó su canción Tuya en 2023, se viralizó la teoría de que estaba dedicada a la actriz transgénero de Euphoria. Algunos aseguran que incluso en el videoclip se ve una foto de ambas compartida en las redes sociales al ser consultada por la prensa, la motomami dijo, con lo bonito que es que cada uno se haga su historia. A mí me encanta. Como escritora, me gusta que los demás se hagan su propia película. Nunca romperé la magia de esto es ficción y esto es personal. Pues ahora, la propia Hunter confirma que sí hubo una historia de amor entre ellas. Había salido con otros famosos antes, pero no se sabía, dijo durante una entrevista con GQ. Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental. Al consultarle si se trataba de Rosalía, Hunter dijo, es de la familia pase lo que pase. Reveló, se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso y otra dice, ¿pero por qué, si no es asunto de nadie? Es algo que me alegra compartir y creo que ella también lo siente así.